Hola que tal, este nombre de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo mi opinión sobre la nueva caja Rampage of the Forest Pero como siempre primero recordarles que tenemos las 500 gemas en el arcón para que vayan por ellas Y no las dejen desperdiciarse por ahí Pero bueno, ahora si, vamonos directo a la caja Como siempre nada, les voy a decir las cartas que considero mas importantes de la caja Pero primero digo un resumen de lo que se trata la caja La caja trae un deck de insectos Y también puedes crearte el deck de Sylvanos, por supuesto Ahora, ambos decks no los considero tan fuertes No es como cuando salió la anterior caja de Avis Encounters Que si consideraba los decks un poco fuertes y casi hasta la cima Pero bueno, sorprendieron y subieron un poquito mas de lo que creían Igual, aquí creo que los Sylvanos podrían sorprendernos Y estar mas altos de los que pienso Yo pienso que estarían en Tier 3 Pero debido a sus efectos de que este destruye una carta de trampa Y luego hay otro que destruye una carta de monstruos Y bueno, este destruye, perdón, trampa y mágicas Entonces si, o sea, su poder es muy agresivo Así que podría darnos una sorpresa Pero bueno, las que considero mas importantes Las que se podrían usar Serían primero esta UR La abejita, ya que reduce el ataque de un monstruo a la mitad Pero lo malo es que tienes que activar el efecto Y bueno, si fuera cuando es convocado Designar un monstruo y así le usas el efecto Igual estaría mucho mejor Aunque nada fuera un solo monstruo Así la puedes usar varias veces Pero la tienes que estar protegiendo Es lo malo Porque tienes que usar tú el efecto Entonces tiene que ser en tu turno Bla, bla, bla Entonces tienes que protegerla Pero si fuera de que en el momento que es convocada Puedes bajar el ataque al monstruo Estaría un poco mejor, considero yo Especialmente con una carta que voy a mencionar después Que podría ser combo si fuera así Pero como no es así, pues no puede ser combo Pero bueno Después de eso Quisiera hablar de esta Y la planta podría ser muy buena En un deck de Géminis Pero bueno Siento que tal vez en el futuro Sea mucho mejor Pero bueno, es una carta a considerar Tal vez podría ser útil en el futuro Luego tenemos centro oscuro Esa carta, descartas una carta Y después seleccionas un monstruo boca arriba en el campo Destierras el objetivo Esto es como sacrificio a los condenados Lo único diferente es que destierras el monstruo Y que tiene que estar boca arriba el monstruo Esa es la única diferencia Sacrificio a los condenados No tienes que seleccionar un monstruo boca arriba Puede estar boca abajo No hay problema Pero destruyes el monstruo Entonces esto es útil para monstruos Que no pueden ser destruidos por efectos Pero si pueden ser desterrados Así que por ejemplo Iba a tomar de ejemplo esta Pero esta tampoco puede ser designada Para un objetivo Así que no puedo tomarla de ejemplo Porque esta si designa Si o si Así que bueno Pero bueno Si existe algún monstruo Ustedes díganme en los comentarios Para cual puede servir esta En lugar de sacrificio a los condenados Pero por el momento creo que no es tan útil Pero como dije Como es diferente al sacrificio a los condenados Puede ser útil En el futuro Y luego la carta Ahora si Que todo el mundo está hablando Es Oda Tornado Oda Tornado Regresa todas las cartas Mágicas y de trampas Colocadas Todo el mundo Compara esta Con frichas La diferencia es que No te tienes que esperar A la fase de batalla Eso quiere decir Que no tienes que enseñar Tu estrategia O sea Si ya tienes tu estrategia Para matar a tu oponente Puedes usar esta carta Desde un principio Y luego ya mostrarla Pues ya no puede hacer nada Prácticamente Ya no tiene ninguna carta seteada Ya todo está boca arriba Así que no te saldrá con sorpresitas Entonces Es muy buena para decks Que tienen potenciales De un turno De destruir a tu oponente Como lo es Dakini Bikini Bueno Ya es Zafira Shakira Ese deck Pues si tiene potencial Para destruirte en un solo turno Entonces Esta carta va muy bien Con ese deck En lugar de las flechas Entre hechizo Y bueno Contra que cartas Va bien Oda Tornado Va bien contra Exclusa Agujero de trampa Exclusa Va bien contra Los controladores Porque si no tienes Ni un solo monstruo Pues obviamente No tiene con que Activarte controlador Va bien contra Las paredes de irrupción Que actualmente Estaban siendo Muy utilizadas Así que va muy bien Contra esas Y bueno También fuerzas Activaciones Si es que tu oponente Piensa que si lo vas a matar Y generalmente Si estas activando esto Es porque si lo vas a matar Así que Tu oponente esta obligado A forzar su activación De que Ok yo tengo un muro de espejo Pues tengo que activarlo Para salvarme O tengo un super apuro de cabeza Tengo que activarlo Para salvarme Así que Es una buena carta Que considero que Esta es la única Por la que la mayoría Va a ir por esta caja De hecho Yo abrí esta caja Precisamente nada más Por esta cartita De todas maneras Espérense a ver Mi review En total Mi opinión Free to play De si debes O no comprar esta caja Y bueno La última Sería Pérdida de memoria Esta carta Pues prácticamente Niega un efecto Y no tiene ningún costo Y aparte Cambia La posición de batalla Del monstruo Que niegas el efecto Perfecta Para Dakini Bikini Por ejemplo Niegas su efecto Y la pones En defensa Así que Esta muy bien Y no tiene ningún costo Como dije Pero también tenemos Cartas Que hacen lo mismo Como el Kalis prohibido Simplemente Le niega el efecto Le aumentas el ataque Si Pero le niegas el efecto Así que Pues igual Es buena para eso O sea Hace exactamente lo mismo Así que Y bueno Kalis pues lo puedes usar También en los tuyos En caso de que tengas Puros monstruos Sin efectos Pues Kalis Si no te sirve nada Puedes usarlo para un Un kill Inesperado Porque Simplemente 400 extra Justamente en el damage step Pues ya Entonces si Esas son las cartas Y bueno Nada más quería agregar Algunas cartitas Que considero Decentes Por ejemplo Esta Rinoceronte Alado Esta carta Tiene 1800 ataques 4 estrellas Y durante el turno Cualquier jugador Cuando es activada Una carta de trampa Excepto durante el damage step Puedes devolver A la mano Esta carta Boca arriba En el campo Es buena porque Por ejemplo Si te activas una Pared de disrupción La subes Y ya con eso No te baja El ataque No te destruye El monstruo En el caso Que estuvieras atacando Un monstruo En modo ataque No te bajas Puntos de vida Y al mismo tiempo Si tienes otro monstruo Pues no No le baja tanto El ataque Al otro monstruo O sea No te afecta tanto Y bueno También lo estuve pensando Y dije Oye Pero también Incide con tus Propias cartas de trampa Entonces Si te activan Por ejemplo Un controlador Y te quieren controlar Este monstruo Por ejemplo Sacrifican a su monstruo Y luego Targetan al tuyo Tu simplemente activas Una carta de trampa Por ejemplo Jara la codicia O lo que tu quieras Lo que tengas boca abajo Que puedas activar Activas sacar de trampa Y luego Luego se activa El efecto de este monstruo Lo quitas del campo Ya no te lo pueden controlar Entonces Es muy buena Es decente pues No es tan buena Pero es decente Es algo a considerar Y la última carta Que creo que si es buena Arriba va tribal Arriba tribal Durante la battle phase Inmediatamente después De que se resuelve Este efecto Invoca un monstruo En modo normal Solo puedes activar Un arriba tribal Por turno Puedes convocar O sea Puedes hacer una segunda convocación En tu turno Eso hay que decir Es como una invocación doble Pero más barata Y bueno Esto Lo estoy notando Por el hecho de que Antes Los decks de farmeos Por ejemplo Con el dragón La guerra Con el slifer Siempre usaban Invocación doble La cual es una carta Super rara Y es de un pack grande Por lo tanto Lo hace un poco caro Pero ya con esta Ya puedes sustituirla Y ya tienes Una carta rara De pack pequeño Que hace exactamente lo mismo Bueno Casi lo mismo Y bueno Para los que estén preguntando Pero si puedes activar Los efectos de rara Por ejemplo Si ya lo estuve probando Déjenme nada más Ponerles el videito Para lo que estuve probando Prácticamente Para ver si si se puede usar Aquí vemos Que ya tengo Al dragón de la guerra Y arriba tribal En la mano Ya tengo los tres sacrificios Así que Lo que voy a proceder a hacer Es atacar primero Ataco con un monstruo Destruyo su monstruo Y ya ahora si Arriba tribal Y convoco al dragón Al lado de rara Sacrificando a los tres monstruos Que tengo Y se activa El efecto de rara Precisamente Si sirve Con el dragón Al lado de rara Sirve como normalmente Y por qué sirve Porque el dragón Al lado de rara Activa su efecto Cuando es convocado En el modo normal Así que sirve Muy bien Es una perfecta sustitución Para convocación Top Y bueno Ahora si Creo que ya Son todas las cartas Que quería mencionar Las demás No creo que valga La pena mencionar Pero bueno Mi opinión Free to play Es No comprarse Esta caja La verdad es que No siento que sea Muy buena Como dije Lo único Que tal vez Se haga meta Serían los silvanos Pero de nuevo No creo que sean Muy altos Tal vez Tier 3 Igual Y den una sorpresita Y sean tier 2 Pero no creo que suban a más Pero si Este Si a ti te gusta Algunos de estos arquetipos Pues ok Está bien Y ahora si tu dices Ah bueno Pues quiero el Hora Tornado Porque ya tengo el de Que Zafira Perfecto Nada más recuerda Que no necesitas tantos No necesitas los 3 Yo creo que con 1 2 Es más que suficiente 2 es más que suficiente Si no ya sabes Que se te puede trabar la mano Porque necesitas tus cartas rituales Necesitas tus monstruos Y bla 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 Entonces Con que te salga Una sola copia de esta Ya te está quitando Una carta de la mano Entonces Ya te está complicando Los combos Así que si Poner 3 Creo que es demasiado Entonces si Nada más con 1 2 Más que suficiente Pero bueno Si aún estás dudando De si hacerlo o no Si comprarla o no Si crees que si Los silvanos Vayan a ser muy buenos Recuerda que siempre Puedes ir a la escuela De duelos Y ahí vas a tener Dex prestados Yo creo que los Dex de ahorita Si Son los silvanos Y son los de insectos Por si los quieres probar Pero bueno Esto sería Todo por mi parte Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Compartir el video Porque si a ustedes Les gustó Puede que algunos De nuestros amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Uh gemas Chau 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 Gracias por ver el video.